Pablo González en 229, el grupo de Vespa, Luis, número 138, aquí vemos para la primera posición, en la última hora encargamos la 30, con activación Pachón para la primera posición, para la segunda, para Luis, para la tercera, el grupo de Vespa, Luis, para el cuarto lugar, el grupo de 380, Sergio Belgrano, el grupo de 73, mayores expertos. Mayores expertos, marca 53 en el último operante para la primera posición, viene por la 23, Miguel Ángel para la segunda, el número 100, la perla negra, el presidente colombiano.